Asimismo, como estabas mencionando, le tiene una constante al parecer esa problemática aquí en el Colegio Estelamar y de la capital, al parecer no se da solamente en ciudades lejanas, ciudades chaqueñas, sino también aquí en Asunción, la falta en algunos casos de agua y también de energía eléctrica, como suele ocurrir aquí en la institución educativa. Allá está con nosotros el director, para que nos pueda dar más detalles, profe, acerca de esta situación que suelen tener. Me decía, en algunos días estuvieron sin agua, sin energía eléctrica aquí en la institución, que más que nada lo que está ocurriendo. Buen día, bro. Sí, muy buen día. Y al principio tuvimos frecuentes cortes de suministro de agua potable y el problema era que constantemente el filtro que se encuentra en el medidor de entrada del agua en la institución, no sé por regla de qué, se ensucie y tapona el caño. Bueno, ahora está medianamente subsanado ese problema porque frecuentemente tenemos ese inconveniente y lo último que tenemos es el frecuente corte de energía eléctrica, a cuya consecuencia también tenemos corte de suministro de agua potable, ¿verdad? Entonces, yo informé al ministerio de esa problemática sobre el tema de la energía eléctrica y enviaron un técnico que hizo relevamiento de datos para saber cuál es el problema, ¿verdad? Luego vino un voluntario ingeniero en electricidad que hizo también lo mismo, relevamiento de datos, ¿verdad? Y encontró que el costo de la reparación para que esto pueda funcionar bien oscila por los 23 millones de guaraníes. O sea, prácticamente toda la parte eléctrica acá del colegio es lo que está efectuoso. Y la verdad que yo no soy especialista en el área, pero según el informe es que hay que cambiar las llaves y el cableado que viene del transformador a la llave principal, ¿verdad? Y otras llaves de distribución. Esos son los problemas que estamos teniendo, ¿verdad? Y bueno, el ministerio también me respondió que lo que yo le había enviado, que tenés que hacer esto. Pero respuesta no tenemos, porque para mí respuesta es solución. Entonces nosotros, la institución no cuenta con recursos financieros, tampoco la comisión de padres, y necesitamos una urgente solución a este inconveniente que estamos teniendo para poder garantizar una educación de calidad que tanto preguna el MEC a los estudiantes. ¿Y la cuestión de parte de la ANDE no se comunicaron tampoco con ustedes, profe? Sí, la ANDE también vino, pero la ANDE ya no tiene nada que ver cuando se trata de problemas que acá es en forma interna, adentro de la institución. Más que nada, ahora justo ocurre en estos días que está teniendo mucho calor, ¿verdad? Sí, lastimosamente tuvimos que suspender clase por esa causa que no conviene a nadie, menos aún a esta altura del año, que estamos en pleno defensa de proyectos y trabajos finales. Y respecto al agua, profe, ¿ustedes reciben de parte de ESAB o una aguaterra privada aquí en la zona? Sí, de la ESAB tenemos provisión de agua potable, ¿verdad? Y vienen cuando solicitamos su presencia, su trabajo. Estas dos problemáticas, estaba mencionando, ¿hace cuánto más o menos que están teniendo aquí en la institución? Y hace, estamos por los tres, cuatro meses atrás, el problema del agua, a lo que se sumó con este calor, por supuesto, ¿verdad? De la parte de la energía eléctrica, ¿verdad? Y esto, pues, es una construcción que se fue haciendo por parte y la parte cableado es una serie de añadiduras. Entonces, eso tampoco es favorable para el buen funcionamiento de la parte eléctrica, ¿verdad? ¿Cuándo nos decía, profe, que necesitan para poder arreglar todo lo que es la parte eléctrica aproximadamente? Y según ese informe que hizo el ingeniero en electricidad, oscila por los 22 millones y algo. Muchísima plata. Sí, mucha plata. Así es. Y ahora que está concluyendo un poco el año escolar también, no sé, ¿están pidiendo alguna actividad, algo para juntar los fondos, profe? Exactamente. Se reunió el equipo del EGIE, como así también el Comité de Riesgo, para tratar de solucionar o al menos paliar esta situación. Y se decidió allí de que se va a hacer una cena show. Y estamos buscando ahora un local para ese evento. En eso estamos. Y está previsto para este sábado 4 de noviembre. Está proyectado. Para poder juntar un poco. Dios quiera que se pueda llevar a cabo. Y solicitamos la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, alumnos, padres, exalumnos, docentes. Todos vamos a estar apoyando este evento. La invitación entonces, profe, para poder participar de esta cena show, Aulet y Diego, que se va a estar realizando, porque realmente es un monto muy importante el que se necesita aquí para poder subsanar solamente la cuestión de la electricidad que se da aquí por los constantes cortes que están viviendo dentro de la institución. En estos días que tenemos 40, 42 grados de calor dentro de la jaula. Y se suma también a eso el problema de los cortes, mejor dicho, del agua potable también aquí en el Colegio Estela Maris de la capital.